por ejemplo bueno estábamos viendo que en la parte de abajo trae unos bufers, decías que son los bufers no? si son los bufers, son de 12 pulgadas de 1000 rms de la serie competition pro es de la gama más alta de genius, pues la verdad que tiene un extenso surtido en audio genius, varios modelos, varios componentes aparte, me platicabas ayer que aparte del sonido, hay muchos accesorios que tiene esta marca no? si, no nada más genius audio, también hay accesorios, cuenta con alarmas, cuenta con gps, cuenta con elevadores de cristales también cuenta con inmovilizadores, alzadores de vidrio y de alzador de kit de alzadores de vidrio cuenta también con polarizados, cuenta con películas de seguridad también ahí entre los accesorios, encuentra todo lo que es el cableado para el audio y pues barras, luces led y un extenso surtido, son alrededor de 80 páginas que contiene en facebook? se encuentra en facebook, lo van a encontrar como genius audio y pues bueno, actualmente está lleno de grandes personalidades del audio como es el señor Beto Ramirez, como el señor Ernesto Peña, el señor Marco Carranza que dan soporte y asesoría al Genius Audio México perfecto, bueno, pues muchas gracias por esta información y ahí estamos, traemos muchas gracias a los aleganes claro, muchas gracias de donde vienes? desde Tabasco, mi hermosa Tabasco, Macuspana en la tierra del peguelagarto eso eso lo complemento ahorita bueno, aquí tenemos la parte que mueve todas las bocinas que nos enseñaste ¿nos puedes explicar que es esto? si, claro que si, mire, este es un amplificador para buffer ajá es un amplificador 2.6k quiere decir alrededor de 2600 rms para mover los dos buffer de 1000 rms ok aquí tenemos una fuente de poder esta fuente de poder es para no tener el carro arrancado si, la conecta uno a la corriente y genera alrededor de 100 amperes y eso pues hace la misma función que un alternador y con su medidor de voltaje para saber cuál es el voltaje que tiene el vehículo actualmente con las baterías que cuenta el vehículo aquí tenemos unos amplificadores este es un amplificador 2.K de la serie Genius este amplificador es de 200.4D quiere decir que son 200 rms por canal y este lo utilizo yo para los drivers y para los agudos y aquí tenemos otros amplificadores que es el 450.2D que son para medios bajos y estos son para los medios altos y por último contamos con un procesador de audio lo más nuevo, lo más novedoso de Genius de 6 vías es un procesador es un ecualizador y lo más novedoso es que es bluetooth lo puedes controlar desde el celular y desde ahí puedes emitir las canciones que tú quieres oye me imagino que también ustedes dan asesoramiento para la gente que compra todos estos productos así es, nosotros prácticamente a nuestros clientes le damos el apoyo el soporte técnico tanto en lo específico de lo que quieran emprender ya sea en cajas musicales ya sea en cajas para abajo y pues también podemos ayudarlos en lo que es la técnica del auto perfecto, te agradecemos mucha esa información gracias, seguimos hasta luego y